INDER VALLE PA TODOS Excelente representación han tenido los paratletas Valle Oro Puro en los Juegos Paralímpicos de París 2024, donde han logrado obtener hasta la fecha dos medallas de oro, una medalla de plata, cuatro medallas de bronce y ocho diplomas paralímpicos. La selección Valle de Bowling Sub-21 tuvo una excelente participación en el Campeonato Nacional de Sub-21 que se realizó en Armenia, Quindío, evento clasificatorio para los Juegos Nacionales Juveniles, logrando una medalla de oro, cinco medallas de plata y una de bronce. Se llevó a cabo en Sogamoso, Boyacá, el Campeonato Nacional Clasificatorio de Tecondo, en donde el Valle del Cauca participó con 18 deportistas, de los cuales 17 obtuvieron cupo a los Juegos Nacionales Juveniles 2024, en las diferentes divisiones y modalidades de combate. Del 27 al 31 de agosto se llevó a cabo el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 en Lima, Perú, en donde el Valle del Cauca aportó ocho atletas y cuatro entrenadores. Entre las participaciones más destacadas estuvo María Isabel Arboleda, quien logró avanzar a la final de salto alto y ocupar la quinta posición. Además, las Vallecaucanas Paola Loboa, Naomi Castro e Isabel Hurtado se destacaron en el relevo 4x4 mil, ubicándose en la séptima posición. La sugerencia de fomento y desarrollo deportivo junto a la línea Deporte Social Comunitario y el programa Eduporte realizó una jornada de actividades recreo deportivas en el club con final con cañas gordas, enfocadas en los valores junto a los niños de Azo de Espalle. Una exitosa jornada de recreación, medio ambiente, cultura y deporte vivieron los funcionarios de Indervalle con un recorrido ecoturístico en el ecoparque Pance. Ese tipo de actividades hacen parte del programa Bienestar Laboral, que lidera la gerente Ana Milena Orozco con la subgerencia administrativa y financiera, a través de la Oficina de Talento Humano. En conmemoración del Mes de la Persona Mayor, se realizaron en la Comuna 17 de Cali las primeras Olimpiadas Mayores en diferentes disciplinas como Marcha, Atletismo, Ciclismo, Balomano y Juegos Tradicionales para promover la salud y el bienestar de este grupo de personas. Las actividades hacen parte de la línea Actividad Física de la Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo.